Estamos a 25 de octubre de 2019. Una vez más quiero enseñaros para lo que inicié y lo que construí esta plaza en Pitaurina, que es para que sirva de semilla, para que todas las plazas del mundo se dediquen a hacer temas culturales. Y hoy voy a intentar hacer un tema cultural, y es tocar el órgano y después tocar la armónica, comentando lo que voy a hacer en cada momento. Simplemente que me voy a inventar la música y cada momento será lo que voy pensando. El tema de la plaza de toros en Pitaurina, que la tengo en Aella, se denomina la homomaquia, que es ponerse en el lugar del toro. Es todo invertido. Los toros son torreros y los torreros son toros. Entonces, lo que yo pretendo es que, primero, que sirva de semilla, para que todas las plazas del mundo se dediquen a temas culturales, sino a torturar seres vivos con sistema nervioso, que eso está más que claro. Cualquier científico lo puede mostrar, que cualquier animal que tenga sistema nervioso le perjudica y le pincha. Y la homomaquia es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia. Bueno, voy a empezar por el tema de la música. La verdad es que sea. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia, homomaquia, homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia, homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia, 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 homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia, homomaquia, homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia, homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia, homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia. Ahora voy a añadir algo más. Voy a añadir la armónica, que se trata de tocar la misma melodía con la armónica que con el piano. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Al ser la misma melodía es como si tocara un instrumento solo. ¿Entendéis? Porque no es una cosa espectacular, pero sí que es, no se trata de acompañar un instrumento a otro, sino tocar la misma melodía con los dos instrumentos y de forma simultánea. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia, 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 homomaquia. La música es el nombre que le di en medio de tauromaquia, homomaquia, 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 homomaquia ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a darle otro toque y en vez de piano voy a ponerlo acá, ¿vale? A ver, le voy a repetir esto... Vamos a ver que sale... ¡Gracias! 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 Se acabó. Ya está. Simplemente para que veáis lo que es la parte de arriba de la homomaquia y la parte de abajo, que es lo que os he dicho a continuación en el principio, que se trata de realizar temas culturales dentro de una plaza en vez de dedicarlos a torturar seres inocentes. ¡Gracias!